¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video Antes de iniciar con este emocionante video Quiero enviar un saludo a Elisabeth, a Dari, a Luis, a Joey Tiger En Instagram a J.Fagot Y el saludo de Twitter va para Alisson Cruz No se olviden de estar muy atentos en todas, todas mis redes sociales Para que sean saludados en la próxima ocasión Además les voy a dejar aquí mi Instagram Para los que me empiecen a seguir en este momento Yo voy a ir a todos sus perfiles a stalkearlos Desde hace algún tiempo nos pudimos dar cuenta del misterioso proyecto Que traía Kika Nieto entre manos Unos decían que era una nueva canción Otros decían que era un nuevo canal Y otras personas decían que era la creación de un nuevo team Finalmente hace algunos días pudimos darnos cuenta De que Kika Nieto sí había creado un nuevo team Así que en el video de hoy vamos a hablar del Team Queen Para comenzar es importante conocer a cada una de las integrantes del nuevo team Y es que sí, el grupo está conformado por solo mujeres La primera integrante es la pingüi mayor Es decir, Kika Nieto Que cuenta con más de 4 millones de seguidores en su canal Al parecer ella fue la de la idea de hacer el team Ya que los videos se suben a su canal La segunda integrante del Team Queen Es Nancy Loaiza Quien tiene más de 600 mil seguidores en su canal de YouTube Nancy es la mayor de las integrantes La tercera integrante del team es Camila Zuluaga Quien tiene un canal llamado Metro y un Medio El cual alberga más de 800 mil suscriptores Y la cuarta y no menos importante persona que conforma este team Es la Maffe Méndez Ella es muy conocida por su Rose Yourself Y de hecho hace algunos días logró llegar a la cantidad de 1 millón de suscriptores En su canal de YouTube Hasta ese momento hemos podido ver algunos de los videos que han subido a su canal Yo pensé que iba a ser un tipo más como de vlogs Y de lo que hacían día con día Pero han subido como tags y cosas así Igual es la primera semana así que tenemos que esperar A ver con quién nos sorprenden Un dato interesante es que este team va a durar tan solo un mes Yo me imagino que es como para medir si les va bien o si les va mal Aunque de seguro la van a romper Me imagino que si consiguen millones de vistas no van a dejar el proyecto ahí De seguro lo van a retomar Han existido algunas especulaciones de por qué no metieron a Matu Garcés Pero ellas ya aclararon que Matu como ustedes saben se encuentra en otro país Así que iba a ser bastante complicado Posiblemente en los próximos días vamos a ver al Team X dentro de la casa del Team Queen Ya que en redes sociales les han pedido demasiado una batalla de teams Tendremos que esperar para ver con qué nos sorprende este nuevo team Déjenme saber en los comentarios si les gustó la creación del Team Queen También tendremos que esperar la creación de nuevos teams Ya que también se iba a crear el Team Couple Que iba a ser manejado por Juan Pablo Jaramillo ¿Qué team y con qué integrantes les gustaría a ustedes que se formaran? Espero que les haya gustado muchísimo este video Por aquí abajo está el botón de suscribirse para que formen parte de esta linda familia También activen la campanita de notificaciones Y les dejo por aquí todas mis redes sociales por si me quieren ir a seguir Espero que la sigan pasando bien Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!